¡Ey! ¿Pero qué onda? Buenos días, pues ya estamos cafeceando, resulta que estábamos durmiendo, súper súper rico, pero el calor nos despertó. Oigan, y de una semana, ya ven que la semana pasada estuvimos aquí en este mismo exacto lugar, a hoy, no me la van a creer, pero resulta que está haciendo un calor ya. El otro día, hagan de cuenta que abría uno las puertas del carro y se sentía súper fresco, súper cómodo. Esas brisas que pasan ahorita y hoy que le abrimos, ya nada. Se sentía casi hasta como sofocante, como que era como ganas de correr. Tenemos el carro prendido ahorita, David está haciendo un café y ya nos vamos a ir de aquí. Tania y Samuel están pidiendo que quieren raspados, pues, hielo molido dicen. Ya ven que en inglés dicen shaved ice. Es pues hielo raspado, este, que ya lo conocemos que es. Entonces, les dije que sí, vamos a salir para México entonces a ir a ayudarle a mi suegra, el David, pues creo que no hay nada que yo pueda hacer realmente. Son más cosas como de trabajo más pesado, pues. Este, entonces bueno, ahí vamos para allá. A ver si ahorita paramos a agarrar algo y si no paramos, pues entonces nos vemos hasta allá. Porque anoche entré al baño al pilot y resulta que hoy me quería comer todas las donitas y todo. Pero ahorita ya despertando, ya como que se me pasó el antojo, ya ando como que bien. Entró David y Samuel al baño y miren lo que me trajeron. Dentro de una camita, así como que viene tapadita, acurrucada ahí. Les invito a la mitad. Miren lo que me invitaron. Terminamos de desayunar, estaba súper, súper rico. Mi suegro exprimió el jugo de naranja y mi suegra nos preparó el desayuno. Delicioso, de verdad. Hizo hot cakes o pancakes o también les dicen quequis. Este, y luego ahorita ya terminando de desayunar, nos pusimos a platicar ahí a un rato y enseguida, miren, estamos llevando estas cosas que van a ir a la otra casa de mi suegra y nos encontramos una viuda negra. Y mi suegro le echó spray y ahí, pobrecita. Pero bueno, qué bueno, ¿verdad? Este, que no le picó a nadie ni nada. Entonces, ahorita lo que hicimos, vamos a entrar a las farmacias similares. Este, porque ya saben que Dania trae una tos que no se le ha quitado ya en tiempo. Entonces, mejor que la revisen de una vez y que la consulten. Y aparte, David también como que se andaba ahí queriendo resfriar y todo eso. Entonces, vamos a entrar de una vez. Y Dania y Samuel me siguen pidiendo que si los llevo por raspados. Entonces, sí, yo creo que ya ahorita que salgamos de aquí, vamos a ir para la casa de ellos y enseguida, si se nos atraviesa el hielo raspado, pues lo agarramos de una vez y si no, pues ya más tarde a la salida. Bueno, déjenme, voy yendo porque ya me dejaron. Hemos estado, bueno, yo y los niños hace rato fuimos a la tienda caminando, trajimos muchas chucherías o guzgueras, no sé cómo les digan ustedes. Trajimos nada más refresco, papitas, dulcecitos así para que Dania y Samuel estuvieran comiendo. Y de ahí en delante, David y su papá han estado trabajando. Mi suegra limpió hace rato la sala y diferentes áreas así de su casa. Y ahorita todavía está trabajando. Ya oscureció, pero se empezó a poner muy frío dentro de la casa. Entonces, Sammy se quedó dormido. Ahí está el Sammy dormido. Dani viene del baño y pues yo aquí estoy nada más tirada. Lo que pasa es que ya ahorita ya llegó el punto donde es como trabajo de hombres. O sea, es muy pesado y es obvio que voy a servir más no estorbando. Entonces ya nos vinimos para acá y ahorita David vino a hablarle a mi suegra que fuera a ver cómo iba el progreso. Y ya entraron a la casa. Entonces yo de mientras no encontraba mi celular, haganme cuenta, ya me estaba empezando a asustar porque hace rato que paramos en la farmacia, pues ahí lo traía. Ya vieron que grabé. Y luego al ratito llegamos aquí y ya no grabé porque ya no lo encontraba. Y luego, ay, juela, dije ya lo perdí. No lo habré dejado ahí en el mostrador de la farmacia. Y estuve, revisé dentro de mi bolso, revisé. Ya saben la bolsita esta que traigo aquí adentro. Bueno, déjenle levanto un poquito para que la ven. La bolsa que traigo allá, que es como así como de suede, les dije, este, que me encontré en el grubo de peso, por cierto. Excelente calidad. Vayan ahí. Y resulta que que no, no la encontraba, no la encontraba. Y esculqué ahorita ya por segunda vez y le esculqué y le esculqué y nada. Y resulta que... Ay, ¿qué es ahí arriba? Ah, creo que David ya anda bajando la extensión. Bueno, y les decía, esculqué y esculqué y esculqué y nada. Ya saben ese momento de, oh, no. Chetos, ya. No está. No está aquí. No está dentro de mi bolso. David no lo trae. Yo no lo traigo en los bolsillos donde está mi celular. Y, hijuela. Y otra cosa, ahorita donde ando no alcanza a recibir señal mi celular. Entonces, no había ni cómo llamarme. No trae internet aquí, no alcanza el internet. Entonces, dije, ya, pues ni modo. Donde quedó, quedó. Y resulta que ya de pronto ahorita se me ocurre. Hola, mi amor. Miren cómo viene el David. David, tiene la cabeza blanca. ¿Lo pueden ver? Hola. Un hombre de días. Ya blanquito. Ya, es que con el polvito, nena, que respira. Bueno, y resulta que de pronto ahorita, hijuela, pues también no les he grabado nada. Y nada más estaba aquí platicando ahorita con mi suegra. Plática y plática. Este, híjole, ¿dónde? Y luego pues ya. Que se me ocurre y que reviso ahí el asiento donde venía. Y ahí estaba. Pero no lo había mirado porque ya ven que el car seat de Samuel, donde viene sentado la sillita, la traemos para acá enfrente cuando lo convertimos esto en cama. Entonces, por eso no lo encontraba. Estaba debajo de todas esas cosas y por fin salió. Ya. Ah, como dicen, me volvió el alma al cuerpo. Oigan el David. Que anda brincando arriba de aquí. Ah, otra cosa. El David le amarró las herramientas allá arriba. Va a ordenar una bolsa o va a comprar una de esas bolsas que son como duras. Resisten las temperaturas, los cambios y todo eso. Y se la va a poner en la parte de arriba. O me dice que una caja de herramientas. Este, pero por lo pronto ahorita nada más subió una caja que él ya tenía. Oigan, oído. Ah, son carros pitando. Le comentaba a mi suegra lo que les platiqué ayer que iba a poner las cortinitas de ahorita. Estas. Este, las puse las de acá enfrente. Lo que pasa es que ya de repente, pues obviamente, ustedes imagínense, ven a sus vecinos y digamos que ustedes nunca han visto una vena así. Y ya ahí, miren, trae las luces. Todo al usado. Traen licuadora. O sea, ya como que se convierte como, ay, ¿qué está pasando ahí? Ya se ve como interesante la cosa. Y bueno, le decía a mi suegra que voy a ponerlas porque para que no nos vean los vecinos. Porque le digo, ya también se siente uno como que está dentro de un zoológico, dentro de una jaula. Y ya pasa la gente así como que viéndolo a uno y uno dentro nada más como. O que se supone que uno debe de hacer. Nada más los ve para atrás o nos vemos. O sea, o sea, que, que, que. Entonces ya le tapé y ya. Ay. Y otra cosa. Guardan tanto calor estas cosas. Este, las cortinas estas que hice. De verdad, si ustedes planean hacer una venecita así o un carro, definitivamente hagan una de esas. Oigan y otra cosa le platiqué a mi suegra porque no les había comentado pero cerré mi facebook ya no lo tengo y la razón miren el facebook de Lidia Petunia si está pero mi facebook personal cerrado y les voy a decir porque déjenles digo rapidísimo le platicaba a mi suegra yo sé que a ustedes también les ha pasado porque ella me dijo que ella también resulta que uno entra y digamos que uno está unido le digo que ya estaba yo unida a grupos de cabello chino para cuidar el cabello a la dania estaba unida a grupos de cosas de que se encuentran en las segundas estaba unida a un grupo de a casas muy antiguas de cosas paranormales este en todo estaba en grupos de van life de esto de estilo de vivir en las venes yo ya estaba en todos los grupos ok y luego de repente alguien dice un comentario hace un comentario y no le parece muy muy curioso ese comentario y de pronto uno dice hay a ver y le pica el perfil de esa persona y luego de repente ay mira nomás y que bonita casa y empieza uno ver toda su vida y luego empieza a leer su vida sus vidas y luego de repente alguien le comenta algo ay mira esta julana ay mira que bonita muchacha o que bonita persona que bonita familia lo que sea lo le pica uno y de pronto ya anda uno dentro de la casa de la conocida de la que dijo el primer comentario o de repente este ya andaba de vacaciones con ellos que ay mira fue la playa ay que bonita playa donde estará esa playa y luego le empieza a leer uno ay en la playa julana bueno y le comentaba a mi suegra que un día no me di cuenta y cuando me di cuenta de estar que leo una receta que me brinco para allá que le leo para acá que comentan de esto ya andaba así con una brincadera cuando me di cuenta ya habían pasado dos horas dos horas es en serio eh dos horas y de pronto como que realicé como que estoy haciendo perdí dos horas de mi vida en nada en nada y le digo al david ese día no voy a cerrar el facebook porque se convierte como en una adicción se convierte en uno no puede parar de mover el dedito o sea de intentar la pantalla de leerle de esculcarle se convierte en una adicción entonces sucede que lo cerré lo cerré lo cerré lo cerré y ahorita nada más estoy manejándome con mi familia si hablo con ellos o algo por mensaje de celular o por el whatsapp de ahí en delante nada prefiero así y le comentaba a mi suegra que en estos días he sido más productiva ahí vieron que tenía la oreja de chango así como que pues ya estoy en jaula verdad pues ni modo ya que aparece como elfa también ay oigan les quería decir miren esta orejita ven que tiene aquí como chuequito y la otra no vean dios mío porque me hiciste chueca ah bueno pero me sirven para oír entonces me conformo me conformo y bueno les comentaba que eso sucedió y de pronto me he sentido más productiva la verdad trátenlo cálenlo si ustedes traen su celular en la mano y siempre está uno ahí con el chisme andando intenten hacer lo que les estoy diciendo y un solo día háganlo a ver qué tal les va luego me platican en los comentarios porque de verdad es adictivo es como chisme chisme pásese ya me vino a decir mi suegra que ya nos vamos este vino por su celular ella porque estaba sentada aquí en la cubetita y dejó su celular por ahí ya lo agarró y me dice que ya nos vamos a ir ya andan recogiendo pues las herramientas que estaban utilizando este y pues el sami está dormido entonces yo aquí miren me recargo aquí muy tranquila esperando este y que trabajen hasta que ya y pero ya dice que ya nos vamos entonces ok así dice no sé si nos vamos a quedar aquí hoy o nos vamos a devolver este para el otro lado y ya me dice me dice mi suegra que si quería bañar a los niños entonces no sé si mañana o ahorita nos vamos a regresar dependiendo de qué es lo que hagamos es si los baño ahorita o los baño allá en la casa miren me pinté una uñita está extra brillosa este la compré en una tienda del dólar hace tiempo y brilla tan bonito es como un oro pero como un oro como como rostizado o no sé cómo decir como aplateado miren no es que no no enfoca bien la cámara a ver si al rato que agarre la cámara más grande se los enseño ok nos vemos ahorita en un ratito y creo que vamos a ir a cenar o vamos a ir a la casa de ellos a estar ahí con ellos otro rato y ya enseguida pues a decidir qué vamos a hacer este vamos a cenar esto que son burros de carne asada del burro jaz están súper deliciosos miren esta es carne asada y samuel está tomando refresco voy a acompañarte también con un poquito de agua buen provecho cenamos ya vieron unos burros jaz súper deliciosos y ahora este mi suegra nos dejó bañarnos entonces pues ya vamos bañaditos este vamos a ir a dormir ya porque se está haciendo noche david está quitando ahorita unas cortinas nada más porque vamos a cruzar la frontera y porque ya saben que los de migración se quieren asomar obviamente verdad y especialmente porque vamos a una ventana grande entonces estar quitando nada más unas de las cortinas para que no se vea así como que sospechoso obviamente no traemos absolutamente nada y todo súper bien pero este es mejor prevenir desde un principio a que después lo paren a uno y le hagan una mega mega revisión y perdón el labio ya le apagó bueno miren incluso mi suegra gracias nos regaló una bolsa de plástico enorme enorme que nos va a servir ya nos está sirviendo desde ahorita para llevar la ropa sucia este a ver si ya más adelante consigo a lo mejor una bolsa de esas de las que ustedes me han recomendado mucho como de succión nada más para que cuando nos cambiemos y como hoy que estuvimos sudando mucho no andar como que olorosos o soltando olor aquí en el carro bueno nos vamos a ir ya a hacer fila a ver qué tan larga está ahorita que llegamos les muestro y miren el david ya pepe así el abuelo de david era ferrocarrilero entonces no tienes miedo verdad a mí sí me da miedito la verdad este carro tan grande bueno oigan y otra cosa este mi suegro encontró un desodorante que está a base de la piedra esa alumbre alumbre y resulta que me dijo que nos va a conseguir uno me dice que lo consiguieron una una farmacia naturista y que creo que dice que está alrededor como de 40 pesos entonces es un yo creo que hay un que es un excelente precio este pero este no sé no me dije la verdad cuánto volumen traía pero ya saben duran mucho y si cubre y aparte que es natural pues la verdad es que mucho mucho mejor entonces bueno sí mi amor sí ahí vamos para allá y ahorita les muestro qué tan larga está la fila ahí para cruzar ya que está rechirando oigan parecemos el chupacabras todo nos rechina de este lado miren es que la carretera cómo está y todo soy acuerdos nos lanzaste un cráter david si yo sentí que caímos no puede ser son las 11 con 5 de la noche y miren la filo no 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 este sí vámonos no viene carro la vi me pregunta que si sale sale pero sale el vidrio lleno de moscos mira con la torta de mosquitos que traemos aquí hicimos un caldo miren está enorme está de horas esa fila órale nos vamos a ir a estacionar a ver dónde encontramos un estacionamiento este escondernos por ahí para que pues dormirnos hasta que se baje la cola el david va a trabajar un rato y enseguida pues ya ya que baje la cola pues ya no saldremos oye david y no irán a cerrar esta plaza es que el david si quiere estacionar aquí pero yo veo que es como una placita miren súper del norte y acá atrás había más si de ir a ir a ir a miren 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 una ganga de perros una una pandilla de perros órale qué bien amor si seguro porque mira y allí están esas cosas que les ponen cadenas o algo yo sugiero que nos salgamos mejor a la calle es que andamos buscando un lugar para estacionarnos el david trabaja un rato no lo puedo creer esta colota y pues ni modo ya que baje esto va a durar horas ya que baje la cola pues ya nos cruzamos porque en verdad esto es una tremenda locura 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 total pues sí aquí es el changarro de alguien si aquí tengo internet bien ay mamá bueno aquí nos quedamos ya acomode a los niños acá atrás este van a ver el ipad un ratito este les comenté que david va a trabajar y pues ni modo yo me voy a tirar a acostarme un ratito aquí en el colchoncito nada más para matar tiempo realmente porque mi suegro le mandé una foto de donde estábamos y me comentaba que revisó y ahora sí le marca tres horas oigan y lo chistoso de esto es que si había revisado hace rato y nos hubiese dicho nos hubiéramos reído hubiéramos dicho ah igual que la vez pasada pero resulta que ahora sí ahora sí es real y pues ni modo ya andamos aquí así es que pues a lo que uno se encuentra en el camino verdad este me voy a tirar a descansar sabe no hicimos bueno yo siento yo no hice mucho la verdad pero siento como que el como que drenó el sol ni enduvimos en el sol que raro verdad ahí está el david sí hola no me ven no le bajamos la luz nada más porque nos orillamos así en la orilla de la carretera ya vieron que hay un changarrito afuera y nada más para pues no molestar a nadie ok me tiro adiós pum ya es la una con diecisiete y se ve que la fila ya bajó miren ya no está el carrerío entonces nos estamos recorriendo más para para la línea a ver si qué onda uy ahí está la fila apenas no mi amor pues orillate otra vez no esto está ridículo de verdad no no orillate bueno si quieres atrás de esta carreta no ya sin hacer nada pues sí pero por lo menos no estamos gastando gasolina aquí para y saco la basura de mientras oigan david y yo estamos creyendo que algo sucedió porque desde hace rato siguen pasando patrullas y ambulancias algo no sabemos qué qué onda pero miren sigue detenido las personas que son de aquí de nogales y se enteran de algo me platican en los comentarios sale porque en verdad se me hace como impresionante ver todo esto o sea que sea tan noche y la fila hasta acá todavía oye y que eso sea normal que después de que bajen el sol obviamente ok le voy a platicar rápido mi papá es técnico en emergencias médicas certificado en eeuu y tiene muchos amigos que son paramédicos aquí en méxico y muchos amigos le han dicho que no salgan después de las 10 de la noche en cualquier ciudad obviamente son paramédicos que te están diciendo esto es porque ven muchas cosas feas después de las 10 de la noche y ahorita que ya son la una de la mañana entonces a lo mejor esto es normal que que haya tantas ambulancias hay mucho movimiento de policías y de ambulancias y de lujas y de bomberas etcétera porque cosas malas pasan ay pero tantas cosas malas así todo mundo en problemas no yo y o sea y ya hemos andado también ya tarde en la noche david y nunca se ha oído así como oye incluso si hayan hace rato muchas camionetas ah ya habrá cerrado el oxo nos tomamos un cafecito como que me encantan los cafés del oxo pero luego a veces como la leche es de vaca ajá me duele el estómago por la leche de vaca como la manera de santam gama santam gama ajá goma santan santan creo que se llama santan oigan hace rato alguien me dijo en un comentario que no que yo no vi a la mosca volando algo así decía decía te viste en un espejo ja 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 jaja no no es cierto si me hubiera visto en un espejo hubiera visto una rata porque yo soy rata o sea que que de malo tiene ay te viste en un espejo eras mosca no ja 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 mosca voladora mira ahí va otra policía otra patrulla o que es eso es un guardia Bueno, yo no sé Y yo me voy a tirar a dormir, yo creo Nos tiramos, mi amor ¿A dormir? Tú tiraste a dormir Ay, es que miren, la línea sigue larguísima Larguísima Y así como que la flojerona Ya empieza como que a llegar a nuestras vidas Que la verdad, no sé a qué horas vayamos a cruzar Ay, Dios, ese carro iba, ¿lo viste cómo iba? Todo chueco Todo chueco, yo creo que se maromeó Iba un carro, todo, la parte así de enfrente, de arriba Como del pasajero, todo aplastado hacia adentro Ese carro debe haber estado en una volcadura ¿Qué es a mí? Miren, les platicaba, allá va ahora la bombera Algo pasó Oigan, y luego ahorita le digo a David Ay, vámonos a los taquitos, así como en una esquina Y me dicen, David, que ya no hay taquitos aquí ¿Cómo no va a haber taquitos, David? Y en Guadalajara hay todos los puestos Están a esta hora todo lo que dan En la Minerva Ay, el aceite hirviendo ahí, delicioso ¿No, verdad? Punto malo para Nogales Alguien póngase las pilas y véndalos Oigan, a mí se me ocurre una idea Miren, les voy a decir cuáles, eh Mi ideota es Queda alguien Venga Aquí entre los Entre los carriles, entre los carros Ya ven que se mete gente a vender cosas De este lado de México Mi idea es Que vengan Y ofrezcan órdenes De tacos O de fruta picada Se les va a vender Porque se les va a vender Ya después de un rato La gente nada más está aquí como bien harta O sea ¿Qué se oye? Ah, el niño trae el iPad Ya realmente Este, a esta hora Ya nada más uno está ahí como sentado Como zombie Y dura horas esto Como vieron Mira, ya viene otra ambulancia Oh, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Se bajó de aquella colina No, algo definitivamente pasó Ahí me dejan los chismes Porfa, si se enteran de algo Porque no puedo creer que estamos hasta acá O sea, esto está fuera de control ¿Qué estará pasando? Ay, me intriga saber el chisme Díganme el chisme Para meterlo en mis jarrones Mínimo me debí de haber llevado Dos jarrones de aquí de Nogales Para ir en Ay, repletarlos Ay, no De haber sabido Bueno, pues no sé Me voy a ir a tirar otra vez Al asiento de atrás Al piso ¿Cuál asiento? Al piso Ay, si yo acá bien fancy Tratando de parecer bien fancy ¿Verdad? Ay, ya Me quiero ir a tirar mi sillón No, no Al piso Las cosas como son Entonces Pues me voy a tirar Esperar que pase Esto El carrerío Y pues a ver a qué horas cruzamos Ya De verdad Ya me está empezando a llegar Ese momento De cuando A uno se le hacen los ojos de huevo Para las personas Que no sepan Qué es ojo de huevo Es cuando tienen los ojos así como Como huevo cocido Seco Como blandito Pero Sí, sí Me voy a ir a acostar Porque ya Miren Ya No doy ni un parpadeón más Ya no sé ni qué estoy diciendo No hay tacos No hay fruta El ojo de huevo ¿Qué más quiero? Ya Mi vida se acabó Y miren El David calladito Allá Ay Ay qué miedo Ay qué miedo Bueno pues Me voy a poner a platicar aquí Con el David O me voy a ir a acostar Porque ya no hay Qué hacer aquí Son las cuatro y media De la madrugada Acabamos de cruzar Este Bueno pues ya de la mañana No de la madrugada Por fin Cruzamos Uh Me ven Bueno pues resulta que Vamos a A dormir afuera del McDonald's Aquí luego luego Literalmente cruzando la línea Pero ya estamos Muertos de sueño De aquí fue donde nos fuimos El otro día Pero no me la van a creer El estacionamiento esta vez Está repletísimo de gente Lo que significa Veo acá a la derecha Unas placas Placas de Utah Veo unas placas Del otro lado de Texas Se estaban tardando Tanto en emigración Ahí En lo que estuvimos parados Nada más Haciendo fila Miramos que a dos carros Diferentes A las camionetas Más que nada ¿Verdad David? Miramos que los estaban deteniendo Para revisarlos Los llevaban a revisión Entonces bueno Que pasen muy buenas noches Este Que el eterno los bendiga Nos vemos mañana Si el quiere Ok Ya En serio Estoy Ya como les dije hace rato Con ojos de huevo Y lo peor de todo Es que apenas salga el sol La camioneta se calienta Y ya no se puede dormir Así es que A dormir Ya O mañana ¿Eh? Ajá Te dije Si ¿Verdad? Vente ya mi amor a dormir Ok Ahora si Churul My friends Churul You just fall In and out Of love You just fall In and out Of love Oh You just fall You just fall